Buenas a todos, aquí estamos en la Matrix del Misterio, mi nombre es Istar y en este programa quiero compartirles a ustedes una especie de análisis o de rejunte de historias que van todas encaminadas por el tema del video programa de hoy que es los guardianes de la tierra interna y ya hice un programa de radio hablando acerca de este tema pero como siempre muchas personas me piden que redoble los esfuerzos para que todo el material o parte del material quede aquí en el canal de YouTube así que este video va especialmente para ustedes los suscriptores de mi canal La Matrix del Misterio El tema del programa de hoy está lleno de enigmas y de misterios así que vamos a simplemente plantearlo para que como siempre les digo y los harto con eso que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones pero vamos a ir de lleno a las historias la primera de estas historias es ampliamente conocida por todos o por muchos de las personas que están viendo este programa la segunda no tanto y las dos son sumamente interesantes pero vamos a hacer una especie de unión de enlace con distintas situaciones que giran alrededor del mapa del mundo donde se presenta una y otra vez esta misma historia y esta historia tiene que ver con los interiores de la tierra con el mundo interno y con los seres que supuestamente habrían habitado habrían habitado o habitarían estos vamos a decirle ciudades intratarrenas estas galerías de túneles subterráneos que se prolongan por según algunos miles de kilómetros bajo tierra y que atraviesan todo el planeta tierra y muchos hablan directamente de la tierra hueca pero otros nos dicen que no que no se trata de una tierra hueca son sistemas de galerías de túneles que albergan vida y aquí nos vamos a ir primero a la cueva de los tallos allí donde hace ya tiempo Goyenaguado donde este padre Crespi que eran los personajes digamos claves relacionados a esta historia pero principalmente los guardianes, los guardianes de la cueva de los tallos que como suele suceder son los pueblos originarios de la zona en este caso los Schwarz, estos aborígenes que tendrían encomendada esta gran misión de proteger este legado misterioso de algún pueblo, de alguna civilización extraña que habría vivido en la tierra, en la antigüedad remota de la humanidad y que habrían dejado allí su legado unas placas inmensas, la famosa biblioteca lítica donde están todas estas inscripciones en una lengua extraña que muchos asocian a la vieja sumeria y que habría también indicio de que hubieran habido alguna raza de gigantes habitando ese interior allí en la famosa cueva de los tallos en Ecuador y que han encontrado desde unas coronas gigantescas bueno y otros elementos, restos de gigantes se habla hasta de una giganta también una mujer gigante que habían encontrado allí los investigadores en su momento ese tema ha sido también tocado en otro de mis videos anteriores por ahí si buscan en mi canal lo van a encontrar donde entrevistamos a una especialista del tema pero en el programa de hoy no nos vamos a hablar solamente de la cueva de los tallos por eso es que vamos a mencionar simplemente esto mientras vamos a estar viendo seguramente imágenes donde allí está el padre Crespi que era un padre franciscano que estaba allí en la zona ahí en el Ecuador y que hacía mucho bien por la gente del lugar y que estos aborígenes, los George, confiaron en él y le hicieron estos regalitos y este padre Crespi fundó un museo y hasta su muerte él de alguna manera estuvo encargado de ese gran tesoro ese gran legado hasta que vinieron otras personas con no tan buenas intenciones y se llevaron buena parte arrasaron con todo de todo ese gran tesoro que tenía el padre Crespi allí en su museo y mucho más que sacaron pero es bien difícil el ingreso a la cueva de los tallos y solamente los Schwarz conocen la verdadera entrada o las verdaderas entradas cuando van los turistas, los investigadores, las personas comunes ellos los llevan por unas entradas que son tremendas que requieren amplias destrezas para sumergirse en esas profundidades y donde no van a encontrar absolutamente nada porque los aborígenes realmente los Schwarz están custodiando siguen custodiando ese gran legado ese gran tesoro y aquí les tengo algo más vamos a hacer un broche de oro ¿por qué? porque según dicen no habrían desaparecido estos misteriosos gigantes habitantes de este mundo interno allí en la coda de los tallos según dicen los Schwarz estos seres continuarían allí en el lugar pero manteniendo un contacto estrictamente con ellos con los guardianes no se darían a conocer y algo más el verdadero tesoro de la coda de los tallos seguiría allí en la coda de los tallos que es donde tiene que estar así que pero aquí nos encontramos entonces con un panorama donde habría unas cuevas donde realmente se ve la mano de algún tipo de inteligencia porque no son cuevas naturales todas partes sí pero partes no y ustedes pueden apreciar las superficies lisas bueno es decir aquí estaremos ante algo construido artificialmente bajo tierra unido a la presencia con una presencia de seres gigantes y con una gran presencia de elementos que nos indican una civilización es decir no serían seres primitivos ni animales extraños serían seres que tienen una cultura que tienen un vocabulario que tienen elementos como ya hemos ido comentando que pertenecen a una cultura es decir que estos seres gigantes que vivirían allí tendrían una cultura pero también se nos habla de otros seres que también habitarían la cueva de los tallos que serían los famosos zunkis serían unos seres chiquititos ¿no? podrían decirse que serían de altura similar a los grises pero no serían los grises serían otro tipo de entidades biológicas que vivirían también en la cueva de los tallos y a quienes estos guardianes también estarían custodiando pero ahora nos vamos a ir nos vamos a ir a otro punto del planeta pero ahora nos vamos a ir hasta el estado brasilero de Roraima allá bien al norte de Brasil al noreste ya casi en la frontera de Guyana por allí ¿no? allí está la población de estos guardianes de la tierra interna los macuxis y los macuxis también tienen una historia para contar ellos afirman conocer las entradas a esta tierra interna en la zona allí de Roraima y que allí ellos abrían hace tiempo porque ya vamos a contar lo que pasó ellos descendían por esas cavernas y comenzaban a ver unos escalones gigantescos se entraban durante 15 días aproximadamente y comenzaban a percibir que sus cuerpos no pensaban lo mismo que ellos tenían otra densidad física la vegetación no era la misma los animales eran diferentes y mientras más internaban en esos pasadizos todo iba cambiando llegaba un momento que no necesitaban las antorchas que tenían que dejar las antorchas y seguir caminando ¿por qué? porque había luz porque abajo de la tierra no saben cómo los macuxis había luz algún tipo de luz natural o artificial bueno y ellos seguían en ese rumbo hasta que llegaban a un lugar donde era terrible que tenían que atravesar que eran unos vientos tremendos que era un lugar difícil tipo prueba de laberinto y ellos seguían por ese laberinto hasta que llegaban al lugar donde habitan estos seres también gigantes que ya los conocían a estos aborígenes que eran de alguna manera sus amigos y a los que invitaban con comida con unas frutas gigantescas ¿no? y a los que incluso acompañaban luego en su regreso así que esta es una historia realmente alucinante parece Alicia en el país de las maravillas pero esta historia es contada por los mayores por los ancianos de los macuxis porque algo sucedió y es que uno de ellos habló de más y entonces vinieron los extranjeros y se metieron en las cuevas incluso hubo explosiones utilizaron explosivos todo para apropiarse de los tesoros de todo lo que pudieran sacar y estos seres gigantes se enojaron con los macuxis y les prohibieron la entrada cortaron el vínculo porque no supieron cuidarlos entonces ¿qué sucedió? se corta el vínculo sin embargo pasado el tiempo ellos piden volver a reiniciar ese contacto y ¿qué le dicen los gigantes? ok pueden venir ustedes nosotros los vamos a recibir pero si vienen jamás van a regresar para finalizar esta historia de esta gente guardiana de la tierra interna tenemos otro lugar en el planeta que son los montes Bussegi donde también se habla de galerías subterráneas por dentro de los montes una extraña sala donde al parecer habría sillas gigantes mesas gigantes es decir que quienes habrían construido ese lugar habrían sido también una masa de gigantes y también hay que adosar a esto que en las zonas se encontraron huesos de gigantes en todas estas zonas es decir que tenemos indicios de la presencia de una civilización de elevada estatura en estos tres puntos por lo menos una avanzada tecnología para llegar al punto de haber perforado una montaña además había otros elementos tecnológicos en la zona de Bussegi que hubo una raza gigantesca que posiblemente fueron descendientes de algunos seres de fuera del planeta o algún tipo de híbridos o los famosos nefilim y estos seres que algunos los llaman directamente los anunnaki habrían venido y se habrían ocultado en el interior de la tierra en diferentes puntos del planeta y allí habrían vivido durante miles de años y quien sabe si aún hoy lo estarían haciendo ahora bien esta puerta de los montes Bussegi este famoso portal estaría vinculado con la puerta famosa del Irak es decir que habría una conexión entonces estamos con una raza con una elevada tecnología inteligente y que al parecer habría construido un verdadero universo por debajo de nuestro planeta de nuestro planeta Gracias por ver el video.